Para acceder a nuestro panel de control nos iremos a la página de pandasecurity.com, incluiremos nuestro nombre de usuario y la contraseña de acceso que tenemos para dicho panel e iniciaremos sesión. Una vez iniciada la sesión ya tendremos acceso al panel donde podremos gestionar todos nuestros servicios. En la parte superior tendremos una pestaña con varias opciones, estado, equipos, configuración y tareas y aquí podríamos ver información sobre cada una de ellas. Por defecto siempre accedemos a la pestaña de estado y luego en la parte derecha tendremos acceso por un lado, si pinchamos en las ruedas se nos despliega un menú donde tenemos ayuda online, guías, unos manuales, acceso al soporte, acuerdo de licencia, algunas novedades y también desde aquí podremos seleccionar qué idioma queremos coger para nuestro panel de control. Por otro lado si pinchamos sobre donde nos aparece la información del usuario podemos cerrar sesión para salir del panel o tenemos la opción también de configurar el perfil desde donde vamos a poder ver los datos de inicio de sesión y cambiar tanto el mail como la contraseña. Vamos a poder también ver nuestro historial de actividad, la información personal, modificar los datos que tengamos y seleccionar el idioma del panel de control igual que podemos hacer desde el otro sitio. Esto es un poco configuraciones, opciones generales que tenemos para configuración. Estado. La pestaña estado lo que nos va a mostrar va a ser un dashboard donde vamos a poder seleccionar en este menú sobre qué información de cuánto tiempo queremos tenerla y vamos a ver una serie de información como el estado de protección, equipos, un resumen de todo eso. Vamos a poder pinchar esto a nivel de seguridad. Vamos a tener tanto en acceso web, gestión de parches, data control, cifrado, licencias. Vamos a poder seleccionar cada uno de ellos y cada una de estas opciones nos va a mostrar información del estado de los equipos que nosotros tenemos configurado el agente de Panda y cómo está trabajando, qué ha detectado, 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 qué ha detectado. Todo eso lo podemos definir aquí. Luego aparte tenemos una opción de mis listados donde podremos ver una serie de listados con la información que queremos tener y podemos incluso añadir nosotros nuestros propios listados. Pues voy a añadir un listado con las amenazas detectadas por el antivirus. Entonces aquí lo que hago es filtrar en el último mes los equipos portátiles, todo tipo de amenazas y voy a filtrar para ver qué información me sale y hacerme una pequeña idea. Vale, y le doy a guardar. Aquí le podría haber definido un nombre. ¿Veis? Ahora tengo aquí el nuevo listado y cuando pinche van a ser nuestros propios filtros personalizados, por decirlo de alguna forma. Vale, entonces en esta pestaña de estado, como hemos visto, cómo podríamos crearnos unos listados, unos filtros para nosotros ver la información que nos interesa y por otro lado, pues toda la información que tenemos de nuestros servicios. Equipos. En la pestaña de equipos lo que vamos a tener por un lado es, vamos a poder añadir nuevos equipos. La forma de hacerlo es tan sencilla como mirar si hay una instalación remota o descargarme en mi entorno el ejecutable tanto de Windows, Mac, Linux, Android, dependiendo del tipo de dispositivo que sea y depende del que haya cedido. En este caso, pues yo instalaría, pues mi equipo es un Windows, pues instalaría el agente de Windows y me aparecería aquí. Si yo me descargo el agente y lo instalo en otro equipo, pues al final me aparecería aquí toda la información que yo quisiera de ese equipo. ¿Qué puedo hacer en cada uno de ellos? Como veis está seleccionada la pestaña de filtros que están guardados y yo tengo aquí distintos filtros, pues por sistema operativo, por tipo de sistema, por hardware, por software. Me puedo crear yo también, si quiero crearme un filtro nuevo que sea, pues a ver, una categoría, pues el tipo de cifrado. Una propiedad, cifrado, fecha de cifrado. Esto lo que me va a permitir es crearme como distintos grupos, distintas carpetas, que como veis lo tengo aquí, para luego a la hora de asignar la configuración, pues lo podría hacer desde aquí. Aquí veis que hay las distintas organizaciones que tengo definidas, pues luego veremos que en la parte de configuración, yo ahí me creo unos modelos y aquí, pues lo que me va a permitir es, por ejemplo, voy a coger el grupo este de Android, voy a coger aquí en configuración y luego en la configuración que haremos más adelante, pues voy a poder definir qué modelo de configuración quiero utilizar en cada una de las opciones de este equipo. Luego también lo veremos y volveremos para atrás. ¿Qué más funcionalidades tengo? Pues puedo lanzar un análisis sobre el equipo, programarle. Puedo aislarlos, o sea, coger un equipo y decir, vale, pues este queda aparte. Voy a poder, si está aislado, dejar de aislarlo, visualizar los parches disponibles y programar la instalación de parches y como hemos visto también, la parte de configuración. Igual, aquí, pues tengo las opciones de mover, eliminar los equipos, analizarlo, programarlo, notificar algún tipo de problema, todo eso lo voy a poder hacer desde cada uno. Y como veis también, al final, cada vez que marque un equipo o marque más de uno, pues voy a tener una serie de funcionalidades que me van a poder permitir lanzarlas desde aquí. Lo voy a poder mover, si este equipo quiero que esté en este grupo o esté en este otro, pues lo voy a poder mover de uno a otro y sin ningún tipo de problema. Vale, esto es solo a nivel organizativo. Bueno, aparte de poder aislarlos y programar ciertas o lanzar análisis y demás, esto va a ser un poco de forma organizativa que me va a permitir gestionar aquí todos los equipos de mi entorno o de mi organización. Configuración. En la parte de configuración, lo que voy a disponer, por un lado, va a ser de una serie de características, tanto a nivel de usuario como, bueno, aquí usuario voy a poder crearme o permitir crear distintos roles y distintas características y crear usuarios nuevos, ¿vale? Y luego, tanto en la parte de ajustes por equipo, configuración de red, servicios de red, bueno, servicios de red es más lo que es añadir, si quiero añadir algún tipo de proxy, entornos VDI, seguridad en estaciones de servidores, dispositivos Android y cuestión de parches y la parte de protección de datos. En cada una de estas opciones, lo que voy a poder definir, como os he comentado antes, son modelos, que estos modelos me van a permitir luego, cuando no vayamos a los grupos, decir, pues este grupo quiero que tenga este modelo de configuración y todos los equipos que estén dentro de ese grupo, pues utilicen ese modelo, para no tener que estar equipo por equipo creando una configuración específica para él. Por ejemplo, principal, estaciones y servidores, que es lo que me vamos a utilizar. Pues yo aquí, si me voy a la parte, vemos modelos que hay creados, de los creados los voy a poder eliminar o voy a poder editarlos, pero también me voy a poder crear un modelo nuevo. Para crear un modelo nuevo, pues lo que me voy es a la parte de añadir y aquí le voy a poder definir un nombre. Pues voy a definir demo1. Aquí ahora mismo no hay ningún equipo, pues me aparece ningún equipo y descripción, pues modelo, modelo, estaciones demo. Una vez que he creado un nombre y una descripción, aquí voy a tener todas las posibilidades de configuración para este servicio. Vale, entonces, si me voy a general, voy a poder ver la configuración que tiene en general, pues tanto si quiero que se muestren o no las alertas, las actualizaciones automáticas que sean para esos equipos, si quiero que cuando vaya a hacer una instalación para este tipo de usuarios, se desinstalen automáticamente los otros productos que tenga configurados. Voy a poder también generar exclusiones para que no sean ignorados a la hora de proteger, pues no sé, ciertas carpetas, ciertas extensiones de ficheros, pues podría definírmelo y también podría excluir nombres de archivos adjuntos en el correo que no fueran analizados. Yo seleccionaré aquí la configuración que quiero y me iría a otra de las opciones. Protección avanzada. Pues aquí puedo activarla o desactivar la protección avanzada. Esta opción es bastante importante porque por un lado tenemos activar o desactivar el anti-exploit, que va a tener cierta carga en el trabajo de este servicio porque va a estar constantemente analizando las operaciones que se realizan y luego sobre todo el comportamiento que vamos a tener de la protección avanzada. Hay tres opciones. Audit, que únicamente lo que hace es analizar y se rastrea si hay algún tipo de malware, de exploit y demás en el equipo. Hardening, que lo que hace es los maliciosos o potencialmente maliciosos los elimina y los que son desconocidos y los que van a estar bloqueados hasta que determina si es malware o no y el resto de programas se permiten y pasarán a ser analizados pero lo que hace los dejará seguir utilizando. Y también podemos informar o no de los bloqueos. Luego la última es la ELU que lo que hace es los maliciosos, potencialmente maliciosos los bloquea, perdona, los elimina y el resto lo que hace es los bloquea hasta que sean analizados y si son analizados de forma positiva como buenos o que no son maliciosos pues los desbloqueará y si son maliciosos pues los mantendrá bloqueados. ¿Qué recomendamos siempre en esta configuración? Pues que queremos un modelo en el cual esté como Hardening, veamos durante unos meses cómo funciona, unas semanas cómo funciona, si vemos algún tipo de infección, si vemos que hay algún falso positivo y si no, si va todo correcto, pues luego recomendaremos que al cabo de las semanas o meses que se haya analizado, pues se pasase a LUC para que automáticamente lo bloquease. Eso es una recomendación que desde Panda y nosotros hacemos para no hacer directamente un LUC porque puede generar a lo mejor algunos problemas y mejor primero ir probando, viéndose algún tipo de incidencia y si no la hay, pues ya activar un poquito más restrictiva la política. ¿Qué más? Pues lo que decíamos, activar o desactivar los temas de anti-exploit. Igual tiene opción, si lo activamos, nos va a permitir elegirlo como auditor o bloquear, que bloquearía el servicio. Igual, si queremos avisar, si queremos que al usuario lo avise o le permita que finalice el proceso comprometido y aparte también temas de privacidad. Una vez que hayamos seleccionado ahí nuestras opciones, pues ya lo vamos a la siguiente opción. Antivirus. Pues aquí tenemos todas las opciones del antivirus que podemos activar o desactivar. Si queremos que sea para navegación, antivirus de archivos, detectar virus, hacking, bloquear acciones peligrosas, detectar phishing. Desde aquí vamos a poder seleccionar qué configuración o qué queremos, cómo el funcionamiento, cómo queremos que funcione este servicio en el equipo que le instalemos. Pues igual con el firewall, seleccionamos si queremos activarlo o no lo queremos o queremos desactivarlo, el control de acceso a páginas web. Esto también es importante. Por aquí podríamos activar o desactivar. En la máquina que esté va a trabajar con una especie de filtro que le impedirá acceder a ciertas páginas si queremos bloquearlo. Se puede definir un horario. Por ejemplo, si es un equipo que la persona lo utilice fuera de horas de trabajo, pero para su uso personal, pues se puede activar que únicamente le filtre en horas de trabajo. Tenemos una serie de filtros, un poco con el contenido de las páginas. No son 100% fiables, pero normalmente suelen tener páginas o direcciones que están consideradas en este tipo de bloqueos. Aquí disponemos de esa información y vamos a poder bloquearlos. Tenemos una parte para marcar lo que queremos que se acceda siempre o de energar siempre y aquí podríamos hacer como nuestra lista blanca o negras. Una vez que hayamos configurado todas esas opciones, pues lo único que tendríamos que hacer sería guardar y ya tendríamos una política modelo para nuestros grupos de usuarios que es demo1 para estaciones y equipos de servicios. Si yo me voy a equipos, vuelvo a la parte de... del árbol de opciones y me voy a, por ejemplo, pues al modelo este de Android, si me voy a configuración y seguridad para estaciones y servidores, pues ahora me aparece una que es demo1. Si yo la selecciono... Vale, pues ya como veis, todos los equipos que estén metidos en esta organización, bueno, perdón, en esta de Android, que es de la que he seleccionado, pues todos aquellos van a utilizar la política de configuración de estaciones y servidores que yo he definido aquí. Pues igual, dispositivos Android. Hay una serie de modelos, pero yo me puedo meter en añadir y aquí, como veis, es un equipo, un dispositivo móvil, pues tiene menos opciones para configurar, pero igual. ¿Cómo quieres que funcionen las actualizaciones? ¿Cómo quieres que funcione el antivirus anti-spam? Igual, antirrobo. Puedo definir el funcionamiento del antirrobo. Que luego, desde la parte de equipos, que esa parte no os la he mostrado, pero si nos vamos a equipos, nos vamos a Android y seleccionamos uno de los equipos, vamos a tener aquí la funcionalidad de poder localizarlo, lanzar una foto, que la cámara lanzaría una foto hacia la persona, una alarma remota, que empiece a pitar de alguna forma el equipo. Voy a poder bloquearlo y voy a poder borrar los datos de ese equipo. Entonces, son funcionalidades que si tengo activo el antirrobo, pues me van a permitir lanzar esas operaciones. Pues igual, me defino un modelo, le doy a guardar y tendría ese modelo aquí definido. Y en la parte de equipos, a ese grupo, podría definirle para dispositivos Android el modelo que quisiera. Gestión de parches, pues igual, voy a añadir. Tengo una serie de funcionalidades para poder hacerlo, como quiero que sea la criticidad de los parches de seguridad. Y también, pues si quiero que se busquen, cada cuanto quiero que se busquen, pues aquí me defino mi propia política. Con esto lo defino, lo doy a guardar y ya me cogería la información. Data control, lo mismo. Aquí tenemos distintas funcionalidades para poder definirlos y bloquearlo. La parte de data control, pues igual, podemos añadir unas políticas o unos modelos. La parte de cifrado, lo mismo, con distintas funcionalidades. Pero lo principal es estadísticas, estaciones y servidores y dispositivos Android y gestión de parches. Con lo que nosotros definamos aquí, pues nos vendremos luego equipos. Y en cada grupo de equipos, incluso puedo definirlo para todos, no es necesario que tenga que ir. Pero si yo quiero, dependiendo de cada uno de ellos, por definirlo de alguna forma, pues siempre en configuraciones. Voy a poder, para cada una de estas funcionalidades, pues coger alguno de los modelos que yo haya definido. Tareas. En la parte de tareas, lo que me va a permitir siempre va a ser el ver tareas que están en curso o que yo haya lanzado. Y me van a pedir, voy a poder añadir tareas nuevas, pues un análisis programado para ciertos equipos, para que se lance una tarea de análisis o tareas de instalar parches. También la voy a poder definir desde aquí. Como ves, es bastante sencillo. Solo la funcionalidad es que quiero disponer y con eso me va a dar para todo. Y con esto hemos hecho un pequeño recorrido por todo lo que es el servicio de pandemia.